Hey caro chicos y bienvenidos de nuevo a mi canal de Scream King, yo soy Luis Mesa y el día de hoy vamos a hablar de Elite Antes de comenzar con el video, debo decir que Elite se ha convertido en una de mis series favoritas en muy poco tiempo y con solo 8 capítulos Sin duda alguna, esta segunda temporada la tenía difícil, vaya que si, o sea, sabemos la porquería que fue 13 Reasons Why en su segunda temporada Y gracias a los benditos guionistas de Netflix España, este no fue el caso No ames a alguien que te haga sentir ordinario, vaya frasecita, esta fuerte, esta cargada y vaya temporada que nos han dado Sin duda alguna, esta al nivel de la primera, en todos, todos los aspectos, argumento, fotografía, transiciones e incluso el soundtrack Hay canciones de verdad que están buenísimas No vamos a indagar tanto en la historia porque creo que en este punto ya todos vimos la segunda temporada O sea, yo la vi el primer viernes que salió, el viernes 6 de septiembre, me la aventé en toda una mañana Y de verdad que me quedó fascinado, me enamoró por completo Y pues bueno, tenemos 3 nuevos personajes, Cayetana, Valerio y Rebeca Aquí vamos a hacer una pausa, déjenme explicarles algo Cuando en una serie, película o show se añaden personajes nuevos Generalmente sucede una cosa y es que no se tiene un muy buen manejo creativo por parte de los guionistas Tenemos personajes de cartón, personajes estancados, personajes vacíos y sin desarrollo En élite no es el caso Cada una de estas nuevas integraciones al cast se siente como un giro fresco Y de cierta forma necesaria a la trama y a la evolución de los personajes principales Rebeca haciendo trío con Samu y Nadia El giro romántico que le dieron a Rebeca con Samu Valerio mostrándonos cuán desviada es Lou Y de cierto modo un lado un poco más humano de Lucrecia Cayetana por otro lado siendo la concubina de Polo Rescatándole del suicidio Tratando de hacer pareja con él Tratando de hacer match Revelándose tal cual es, tal cual es la verdadera Cayetana Y pues bueno, llegó al punto de ocultar el arma homicida para Polo O sea, que onda con eso, me quedé super sacado de onda No entiendo por qué le dieron ese giro al personaje Esa relevancia y esa importancia que parece va a tomar en esta tercera temporada Pero pues bueno, es el personaje que menos me gustó Cero su personaje, en serio, cero, cero, cero Pero pues bueno, gracias a ella Lucrecia nos ha dado su maravilloso speech En serio, una de mis escenas favoritas de esta temporada Desenmascarando los secretos de algunos de los invitados de aquella gala benéfica falsa La amé por completo, en serio O sea, podrá haberse visto como una perra Pero no lo percibo de ese modo Tarde o temprano, alguien tiene que ser la serpiente que escupa el veneno de la verdad frente a todos Y pues bueno, hasta Nadia le tocó con semejante video sexual O sea, ¿qué onda con eso? Sobre todo el hecho de que tienen 16 años O sea, los actores tienen como que 24, 20 y feria Pero están interpretando chavitos de 16 años O sea, que estés compartiendo ese video Es como estar compartiendo porno infantil ¿Te das cuenta de eso? Es como que un super blow mind Pero pues bueno, hablando de sexualidad precisamente Tenemos bastantes escenas hot Y personalmente, debo agradecer por la escena donde Polo, Guzmán y Ander duermen juntos en ropa interior Uff, Miguel Neta, puedes llamarme cuando quieras Y qué onda con Ander enrollándose con Polo O sea, le pintó el cuerno a Omar Y no pasó absolutamente nada En serio, me dio un buen decoraje No me gustó nada el personaje de Ander esta temporada Se cerró por completo a Omar durante los 8 capítulos Y pues bueno, no me gustó nada su desarrollo O sea, sé que estaba lidiando con este duelo mental de Debo decirle a Guzmán que Polo mató a su hermana O debo darle a Polo la oportunidad de redimirse él mismo Y decirle a Guzmán Y no me cierro y no le digo a Omar porque no lo quiero implicar Neta, estuvo super de hueva todo ese rollo Y la escena en donde se reconcilian estuvo super me todavía O sea, toda la temporada estuvieron peleándose Y toda la temporada Ander fue un grosero, insensible Y hiriente con el pobrecito Omar O sea, cero me gustó eso Pero pues bueno, vamos a Omar Quien sí tuvo un verdadero desarrollo Y sí se ve un crecimiento increíble del personaje O sea, el Omar del inicio del primer capítulo Es un Omar completamente diferente al que termina esta temporada Tiene una de mis escenas Tiene algunas de mis escenas favoritas De hecho esta escena en donde está el padre de Ander reprochándole Que ha cambiado Y Omar tiene este enfrentamiento de A lo mejor no ha cambiado A lo mejor siempre ha sido el mismo Ander Simplemente que se ha cansado de fingir que es quien usted quiere que sea Que a veces pasa eso Son conversaciones que neta pasan Y neta son reales Y neta chavitos discutiendo esto con sus familias ahora mismo Me encantó el modo en el que Netflix tocó el tema Y el giro que se le dio a este argumento Mostrándonos que tal vez el adolescente nunca ha cambiado Tal vez siempre ha sido el mismo Pero simplemente ya está harto de tener que pretender ser alguien Para satisfacer al papá Una de las cosas que sin duda alguna le aplaudo a esta temporada por completo Es la relación que tiene Lucrecia con Omar Neta me encantaron juntos No pensé que fueran a ser tan buena combinación Amo su amistad Y neta es mi pareja favorita de esta segunda temporada En serio los amé por completo Pues bueno que más podemos decir de esta segunda temporada Es una historia que todavía da para más Y lo reafirma con ese final de temporada brutal El final de temporada en serio está muy bien hecho El lenguaje cinematográfico usado estuvo muy bien ejecutado En serio estoy impaciente por ver que rumbo va a tomar esta historia en su tercera temporada Yo a esta segunda la califico con 5 coronas de 5 Es mi opinión personal Neta me encantan las series adolescentes Puedes seguirme en Instagram como Arroba Scream de Guión Bajo Truth El link está acá abajo en la cajita de descripción Y pues bueno ya no queda nada más que decirte que te suscribas Que actives notificaciones Que le des like al video Y que yo te veo en otro video Soy Luis Mesa Y pues nos vemos Bye